El DANE presentó el informe de desempleo en Colombia del mes de abril. La buena noticia para la economía nacional es que se alcanzaron cifras pre-pandemia. ¿Qué problemas se mantienen? Ana María. Sandra, buenas tardes. Un tema que todavía queda por trabajar es la brecha de género frente a la ocupación a nivel nacional. Según el DANE, el desempleo en Colombia disminuyó 4.4 puntos en comparación con abril de 2021. Pensamos a portas de poder estar en una situación del mercado laboral casi similar a la que teníamos antes de la pandemia. Eso implica que se generaron 2.2 millones de puestos de trabajo en el último año. La tasa de desempleo en abril de 2022 fue de 11,2%. Tenemos que tener en cuenta que esa brecha persiste, mientras que el 8.9% de los hombres está desempleado, el 14.2% de las mujeres sigue desempleada. La brecha de género sigue siendo un tema por el cual trabajar. La diferencia es de 5.3 puntos. El desempleo en los hombres se ubicó en 8,9% y en mujeres en 14,2%. En marzo de 2022 hubo 2.2 millones de puestos de trabajo adicionales al mismo periodo del 2021, lo que quiere decir que en el 2022 la población ocupada llegó a 21,9 millones. Nos faltan iniciativas públicas y privadas para generar más y mejores empleos en el mediano plazo. Esto se ha visto reflejado en las empresas. No tenemos como un perfil profesional exigido en varios cargos, sino lo que hacemos es formar al personal en la técnica del calzado. En el caso de Bogotá, recordemos que todavía hay una brecha muy importante para resolver, para que Bogotá vuelva a estar siendo la cuarta parte de la economía del país, liderando en términos de ciudades con menor tasa de desempleo. Del total de nuevos puestos de trabajo, 1.3 millones fueron recuperados por mujeres y 850 mil por hombres. Quiere decir que nos congelamos en el desempleo que teníamos hace dos años y definitivamente tenemos que mejorar ese indicador. Según el informe del DANE, la mayor disminución de la población desocupada se presentó en las personas de entre 25 y 54 años.